Y bien familia nicaragüense, dando inicio con estos temas de diciembre en el que traemos una cobertura especial de temas inmobiliarios muy importantes para ustedes. Nos encontramos con Eric Ruiz, periodista y editor de revista Ascenso Nicaragua. ¿Cómo estás Eric? Bien, gracias, muchas gracias. Un verdadero placer estar en zona inmobiliaria. Gracias Eric por estar acá. Y nos hemos encontrado con vos en varias coberturas ya. Y queremos que nos contes un poquito desde tu punto de vista como periodista, ¿qué opinión tenés referente a este tema? 2017 tuvo una particularidad de que se dieron muchos proyectos por finalizado. Y eso hace pensar que Nicaragua se aproxima o está entrando ya a un 2018 en el que este ritmo ascendente de la construcción de las inversiones, tanto nacionales como internacionales, mantenga ese ritmo. El residencial contará con garita de acceso automatizada, casa club equipada con área de piscina para adultos y niños. ¿En cuáles has podido participar muy de la mano? Como periodista y con mis colegas, ustedes mismos en zona inmobiliaria han estado presentes en los proyectos más importantes. Este año se dio el boom de los proyectos públicos. Algunos pudieran decirlo así. Porque se dio la finalización de proyectos millonarios y de gran alcance para el país, como por ejemplo, el nuevo Estadio Nacional de Béisbol, Denis Martínez, el polideportivo Alexis Arguello, que se inauguró hace un par de días. Como han iniciado otros centros comerciales, en la carretera a Masaya, por ejemplo, se está construyendo uno llamado La Gran Plaza, que es de inversión nacional. Eso es muy importante decirlo. Y también hemos estado presentes en la inauguración de otras construcciones comerciales y de edificios de oficina, que también están dando un sentido de que aquí vale la pena invertir, porque hay personas que van a alquilar esas oficinas. Igualmente hemos estado en proyectos habitacionales de lujo y también de interés social, que nos dan también el conocimiento de que muchas personas están construyendo e invirtiendo grandes cantidades de plata, porque aquí hay gente que las va a comprar. La gente está viniendo de Nicaragua, de otros países, a vivir, a invertir y a sentirse que, y a darse cuenta que en Nicaragua las oportunidades sobran. Se ha reformado la ley para que la gente tenga acceso a una vivienda, se ha subido, se ha elevado el techo para que más personas estén beneficiadas con una casa que no tenían antes. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos, el clima de inversiones en Nicaragua, que permite que las personas, los inversionistas, se sientan seguros, están tecnificándose, capacitándose más los ingenieros, los arquitectos, todos los constructores, todo el sector también urbanístico, para que se siga construyendo. Y otro factor importante es también que esa misma generación de empleo está haciendo que muchas otras familias tengan recursos que antes no tenían. Posiblemente aquí no todo el mundo se esté haciendo millonario, pero sí existe cierta estabilidad confirmada, confirmada por entes internacionales, de que es bueno invertir en Nicaragua. Y bueno, se ven los sectores turismo también y se ven otros sectores sociales que hacen que la gente se sienta segura e invierta en algo que va a ser para siempre, tu casa. Así es. Y eso da, pues, una idea también de que el sistema en el que se está llevando la economía está cuajando para todos. Y ahí entra también lo que hablábamos, de que se reforman las leyes para que las personas tengan más acceso a infraestructura nueva. Así es. Y contanos también acerca de la revista que tenés, en la que estás editando, qué temas trae para que también nuestros amigos televidentes la puedan buscar y puedan leerla. La publicación Ascenso Nicaragua, una revista bimestral, cada dos meses, obviamente, en inglés y en español. Ella habla sobre temas de inversión, construcción, turismo. Si usted tiene un plan de ahorros en el cual quiere ejecutar en algo que le sirva, venga a Nicaragua, porque Nicaragua acá les ofrece seguridad, les ofrece gente amable, les ofrece muy buenas oportunidades para hacer negocios y es necesario que tomen esa oferta como la más importante de toda Centroamérica. La revista Ascenso Nicaragua habla de todo eso y más. Y en 2018, junto con Zona Inmobiliaria, vamos a seguir informando a la gente y dándole entretenimiento económico, que es el que hoy, la verdad, nos está haciendo resaltar en todo el mundo. Así es. Ya lo saben, oportunidad de inversión en Nicaragua. Solo aquí lo traemos en Zona Inmobiliaria.